En conferencia de prensa fueron presentados los ocho atletas de la Federación Salvadoreña de Levantamiento de Pesas que defenderán el azul y blanco en el Campeonato Panamericano Mayor a realizarse en República Dominicana del 26 de mayo al 1 de junio. Nos hemos estado preparando muy duro para el Panamericano, que vamos a ir a competir este lunes y pues creo que va a estar muy fuerte la verdad la competencia porque va a ser el nivel Panamericano y pues esperamos dar buenos resultados. Bueno, la preparación va muy bien, siguiendo siempre las instrucciones del profe. Sí, lo importante es no quedar en blanco, no tanto es ir a mejorar marcas, no hay que sumar puntos para la clasificación de un atleta para el Panamericano. En la rama masculina Ramón Cruz y Julio Salamanca serán los únicos representantes de El Salvador, mientras que en la rama femenina Génesis Murcia, Flor Rodríguez, Estebana Osorio, Jacqueline Zúñiga, Carla Cárcamo y Sandra Hernández serán las que porten el azul y blanco en Dominicana. Esperamos clasificarnos en una buena posición. No vamos a... Vamos más que todo a puntear y a sacar una de las primeras siete posiciones para poder quedar bien clasificados y hacer un buen puntaje por equipo. El entrenamiento ha estado fuerte porque es una competencia bastante fuerte. Los países ya mencionados son fuertes y dado a eso la preparación ha sido dura. El objetivo es ganar las dos plazas para las mujeres y no descalificarnos de la competencia, mejorar marcas personales. En el campeonato Panamericano participarán 32 países y los pesistas salvadoreños irán acompañados del profesor Lugo Mirliev de Bulgaria y en calidad de juez internacional Marlene Miranda. Para Deportes Canal 4, Luis Artea.